Ricardo Tata de la Fuente, que creo que lo tenemos en línea. ¿Tata? Hola, Vivi. ¿Qué haces, Tata? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, ¿me olvidé alguna parte? No, no, no. Pero igual, lo importante no es el nombre, sino lo que uno intenta hacer para ayudar a los vecinos y acompañar la gestión de nuestro intendente, el doctor Watson. Bueno, contanos de cómo se viene la Fiesta de la Flor, qué edición es. Ahí les acabo de transmitir a la gente los horarios. Estás en un lugar donde hay vientito, ¿no? Sí, sí, ahora me voy a poner un lugar reparado, para que el viento no nos acompañe. Bueno, sí, la verdad que muy contento de poder tener una nueva edición de la Fiesta de la Flor, de haberla podido retomar durante la gestión del doctor Watson, que algo tan caro los afectos de los vecinos de Florencio Varela, y algo que nos identifica como gestión, como identidad, y bueno, volver a retomarla. Así que, la verdad, muy contentos, y con muchas expectativas, porque los productores florícolas del distrito están poniendo todo de sí para que esto suceda. Todo el municipio de Florencio Varela, todas las áreas en conjunto, trabajando para que este evento, que es totalmente gratuito, para todos los vecinos de Florencio Varela y de sus vecinos de los partidos aledaños. Así que, la verdad, que estamos, la verdad, felices, trabajando a todo ritmo, y esperando que el próximo fin de semana puedan ser un fin de semana así tan lindo como hoy, y que nuestros vecinos puedan compartir en familia y disfrutar, bueno, este espacio, donde va a haber flores, plantas, jardines, donde va a haber food track, donde va a haber espectáculos musicales, donde va a haber emprendedores, donde todo va a estar de la mejor manera para que puedan tener tardes, tanto la del viernes, sábado y domingo, que se puedan disfrutar y amenamente con su familia. Contanos, los expositores, ¿son todos varelenses? Los expositores son todos varelenses, son todos productores de Florencio Varela, de la capilla, de la colonia, de Ingeniero Alan, digamos, están todas las colectividades, la colectividad japonesa, la colectividad boliviana, los productores, digamos, tradicionales, que se han dedicado a esto, así que la verdad que va a estar muy lindo, vamos a poder ver los lilios y los tulipanes también, que se producen en Florencio Varela, que ha sido siempre una novedad en la fiesta de la flor. Las calas de colores, también me encantan. Exacto, que se producen en Villa San Luis, así que la verdad que los productores y todo el municipio está trabajando fuertemente para que sea un paseo en el cual se pueda disfrutar y nos reencuentre como vecinos y promocionando la producción florícola del distrito, que es tan importante para todos nosotros y que nos identifica desde nuestros orígenes. Tata, tenemos que ver la realidad, ¿no? Debe ser bastante complicado hoy en día para la gente que se dedica a todo lo que es flor. En realidad, si yo tengo que decidir qué compro y me compro una planta de lechuga, porque hoy en día el bolsillo nos va marcando, ¿no? Y sí, la verdad que sí, pero bueno, nosotros apostamos desde la gestión al desarrollo local. Lamentablemente las políticas nacionales no las impartimos a nosotros, que impactan de lleno en nuestros vecinos y vecinas, que impactan de lleno en nuestra economía. La verdad que nos duele, nos afecta, nos golpea duramente, pero tenemos que seguir apostando a las producciones locales, tenemos que seguir apostando al desarrollo local, tenemos que generar oportunidades en el cual la producción no se caiga, los vecinos también puedan tener, poder darse al menos un lujo a un precio justo, a un precio conveniente y que la rueda no se caiga. En momentos tan difíciles, un Estado municipal y un Estado provincial que apoyan a estas actividades, apoyan al sector privado trabajando en forma conjunta y tratando que los vecinos puedan tener un paseo, digamos, totalmente gratuito y que aquellos vecinos que puedan, bueno, puedan darse ese pequeño gustito de poder regalarse una rosa, de poder regalarse una fresia, de poder regalarse una planta, de poder regalarse un mimo al alma, que también es necesario para todos nosotros. Los precios, al estar en un lugar que ofrece el municipio, que es gratuito, ninguno paga nada para ir a exponer ahí, ¿no? Nadie paga nada, no pagan, o sea, está muy bueno que lo digas, no hay ni emprendedores, ni productores, ni ningún espacio que aporta al municipio, tienen un costo, son totalmente gratuitos, así que tanto lo que es gastronomía, lo que es emprendedores, como lo es la fiesta de la flor en general y todos los productores florícolas van a tener precios convenientes y más accesibles que en los viveros, en los restaurantes o en las tiendas comerciales. Claro, llega a eso. O sea, también van a participar algunos comerciantes también que van a exponer, pero todo va a ser, digamos, más económico que en el, digamos, al no tener ningún tipo de costo y no hay, y en el caso de los productores, directamente del productor al consumidor. Así que en eso vamos a ser inflexibles, tratar de que, digamos, ya estamos haciendo relevamientos en los viveros de la zona para visificar y que, bueno, nadie se pase de vivo. Obviamente trataremos que tenemos el compromiso de los productores de que así sea, vamos a hacer todo lo posible para cumplirlo y, bueno, estar atentos porque esta es una fiesta que nos une, que nos identifica, que nos genera arraigo y que vamos a tratar de que sea un lugar ameno y a precios accesibles. Y, bueno, no tengo mucho más que decir al respecto, pero sí que vamos a estar atentos a eso. Está bien, yo también voy a ir, voy a participar, voy a recorrer y primero voy a ir a los viveros de la zona, voy a chusmetear los precios y si veo que están al mismo precio que en el vivero, por supuesto, vos sabés que sí. Vos sabés que sí, que ahí voy a estar. Tata, contame del Pitec, ¿cómo vamos con el Pitec? Bueno, el parque industrial, la verdad que primero es un hecho, es un hecho de política pública, es un hecho en el cual el municipio ha apostado y ha desarrollado todo su potencial y le ha permitido poder crecer en los últimos cuatro años en más de 51 empresas que se radicaron y que generan trabajo en el municipio y que desde hace ya es una realidad. Y en estos tiempos tan difíciles, también tenemos empresas que siguen apostando, que han comprado en años anteriores y que hoy tenemos más de 25 obras en el Pitec, obviamente a un paso más ralentizado. Lo que antes se demoraba un año, hoy demora dos, pero entiendo que estamos con un compromiso muy fuerte del municipio, un compromiso muy fuerte de la provincia también en apostar por la industria, así que estamos tratando de generar oportunidades, de generar empleo genio en un momento tan difícil donde se pierden empleos, estamos tratando de que eso no suceda o que suceda lo menos posible, tal como sucedió con la empresa Fabio Hermanos, en el cual tanto el gremio como todo el municipio por decisión del doctor Watson nos pusimos a disposición de los trabajadores, de los empresarios para tratar de llegar a un acuerdo y bueno, se logró un acuerdo posible, siempre es doloroso que hayan quedado vecinos sin trabajo, pero bueno, se salvó la empresa, se salvó el puesto de más de 50 personas, así que la verdad que son soluciones dolorosas, pero que hubiera sido todavía un dolor mucho más grande si la totalidad de la planta productiva hubiera quedado fuera, así que nosotros apostamos por decisión política, por decisión profunda que tenemos de apostar a la industria, a la generación de valor agregado, a la unión del campo con la industria, por eso vamos a trabajar en generar oportunidades tanto para los productores como para los industriales para seguir desarrollando nuestros productos y bueno, y esperar que este tiempo no hay mal que dure 100 años y espero que este hombre recapacite y piense que para generar trabajo genuino es apostar a la industria, es apostar a la sinergia entre lo público y lo privado, que nadie se salva solo, que el esfuerzo es colectivo, que hay que ayudar a los partidos como Florencio Varela, que aportan un montón, que aportan trabajo, que aportan, digamos, mucho para el crecimiento del país y que es por ahí y no generando oportunidades para pocos. Mira, el otro día casualmente este tema del gobierno que tenemos actualmente lo conversaba con otras personas y personas que son afines a tu color político y yo lo que comentaba es que tienen que comenzar por hacerse cargo, que, o sea, este señor ganó las elecciones más que porque la gente votó a favor, sino que la gente votó en contra de, o sea, este es el resultado de lo que tuvimos antes, ¿no? O sea, la gente se cansó de muchas cosas y creo que hay que cambiar la cara a eso para darle una posibilidad de ingreso a gente nueva, gente que tenga otros valores, otros principios que lo que tuvimos. Bueno, sí, obviamente que seguramente mucha gente no ha estado de acuerdo con muchas cosas de las que sucedieron, obviamente, digamos, no hemos sido lo suficientemente buenos y no le hemos podido dar las soluciones que la gente esperaba de nosotros, obviamente hubo muchas también atenuantes, la pandemia fue muy importante, eso cambió la vida de todos, cambió la realidad. Sí, menos de las que no nos gobernaban. Sí, sí, sí. Bueno, la sequía tan importante que tuvimos a nivel mundial, que eso en el país que nos imposibilitó de que ingresen más de 20.000 millones de divisas que normalmente hubieran ingresado. Sí, Ricardo, tuvimos una época ganada, 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 y Varela, o sea, cambió en los últimos seis años, también eso hay que decirlo. Y la década ganada, bien, gracias. Bueno, ahí se premian las buenas gestiones. Por supuesto. Sí, sí, lo tengo que reconocer. Que ha sido el intendente más votado de los últimos, por lo menos desde el inicio de la democracia hasta ahora. Y que lo votó gente que jamás hubiera votado el peronismo, eso también hay que decirlo. Bueno, eso quiere decir que desde el peronismo local, desde la gestión del rector Watson, y de todo lo que estamos acompañando este proceso, por lo menos entendemos por donde la gente quiere que vayamos y trabajamos en conjunto, y esperemos que nuestro partido, seguramente no dudo que eso va a suceder, hará el mea culpa que tenga que hacer y pondrá a los mejores candidatos para que la gente vuelva a sentirse representada por nosotros, que realmente creemos en una concepción humanista, creemos en una concepción donde lo público y lo privado van de la mano, donde, digamos, con un Estado presente no es un eslogan, sino es para ayudar a la persona que lo necesita, para ayudar al comerciante, al trabajador, al empresario, al productor, a ayudar a cada vecino para que se pueda desarrollar. Vos sabés que creo, Tata, que cuando vos decís nosotros, no es nosotros. Yo creo que dentro de ustedes hay dos tipos o tres tipos de nosotros. Yo creo que hay gente que realmente quiere trabajar, quiere esforzarse por el otro, quiere que el otro progrese, no quiere el curro, y después tenemos dentro del mismo grupo, o sea, no te estoy hablando de Varela en general, sino te estoy hablando a nivel nacional del partido en el que ustedes integran, de gente que hizo lo posible para hacer por los demás mientras que estuviera la de ellos en el bolsillo. Y eso se notó. Entonces, demos un cambio tan grande, total, y que prevalezcan los mejores, los que realmente se preocupan por la gente. O sea, no fomentemos los pobres para currar. Eso seguramente va a suceder. Eso se está, seguramente, los compañeros que están en esos procesos de decisorio, están trabajando, nuestro intendente está trabajando muy fuertemente para la unidad, y está trabajando muy fuerte para generar esos, bueno, esos cambios que la gente nos pide para ser mejores, para intentar ser una opción concreta y genuina tanto para la elección del medio término y sobre todo para el 2027. El país necesita un peronismo fuerte, necesita un peronismo que tenga, que siga teniendo los valores que ha tenido siempre, y que en gestiones como Florencio Varela, Berazategui, y bueno, y no quiero nombrar otras porque hay muchas, han demostrado que es posible, así que nosotros estamos confiados en que eso va a suceder, y de Florencio Varela vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Vos fijate que, a ver, investigaciones periodísticas hubo muchísimas, vos fijate que a Axel Kicillof con una lupa lo estudiaron, no le encontraron una, no le encontraron una. Entonces vos te decís, hay gente que o la hizo muy bien o realmente va por el camino correcto. Después tenemos lo otro, qué sé yo, tenemos seguros de Nación, que es una vergüenza, bueno, tenemos para hacer dulce de leche de todos los curros que hubo. Entonces, si dentro del espacio tienen gente derecha, eso es lo que hay que aprovechar, a eso voy, eso es lo que estoy tratando de remarcar, vamos por los derechos, no sigamos el rumbo de los torcidos. Yo creo que en ese camino se está, en ese camino se está trabajando, y Axel lo demuestra día a día, con una gestión, digamos, austera, una gestión propositiva, una gestión que acompaña a todos los municipios, sin distensión de CISOS, de un partido o de otro. Así que, la verdad, nosotros creemos fervientemente en que Axel es uno de los mejores candidatos que hoy tiene el peronismo, y que seguramente va a estar muy bien conceptuado, y bueno, apostamos, como decís vos, a que los mejores candidatos sean los que nos representen, y que los vecinos tengan la mejor opción, y seguramente, como creemos en la democracia, y aceptamos, en este caso, la derrota. Te hago una pregunta, Tata, ¿vos seguís viviendo en la misma casa que vivías cuando empezaste la gestión pública? Sí. Bueno, ¿ves? Ahí te marco la diferencia. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el señor intendente Watson sigue viviendo en la misma casa que compró con un crédito hipotecario, y después te puedo hablar de, qué sé yo, de algunos que ahora viven en el barrio Nuevo Quilmes, bueno, pero vamos a dejar puntos suspensivos ahí. Tata, te hago una pregunta. ¿Cuántas horas tiene tu día? Y mis días tienen muchas horas. Mis días son muy largos. Uno le pone todo lo que puede y más. Agradece mucho a la familia que acompaña, porque sin el apoyo de la familia uno está muy poco, y si ellas no lo entienden sería muy difícil. Y mientras las ganas estén, vamos a seguir trabajando las horas que sean necesarias para ayudar a que Varela sea un poco mejor, que es lo que intentamos hacer. Andrés dice algo que a nosotros nos identifica mucho. Nosotros vivimos en Varela, caminamos Varela desde chico, y yo quiero seguir mirando a mis vecinos, a mis amigos, de la misma manera que los he mirado siempre a los ojos sin tener que agacharlo. Y eso, hasta el último día que estemos en la función pública, trataremos de generar algo y que seguir de esa manera. El día que no tengamos ya más nada para dar, daremos las hurras, agradeceremos, y volveremos a ser un vecino como fuimos toda la vida. El día que no tengan nada para dar, se van, pero por favor no se lleven nada. Es lo que a veces nos tienen acostumbrados los políticos. Te hago una pregunta. Bueno, no, no, pero, pero, eh, ¿sí, corazón? Digamos, nosotros, no, no, por lo menos la concepción que tenemos no es esa. Nosotros, cuando digo, cuando uno tiene más palabras, o sea, llega hasta ahí y después sigue con sus cosas. Yo trabajé el 80% de mi vida en la parte privada. Exacto. Hace siete años estoy trabajando acompañando al doctor Watson en esta gestión y el día que no, que, que, que ya no tenga más nada que dar o crean que ya no puedo dar más nada, volveré a mi actividad y seguiré viviendo como he vivido siempre, de la misma manera, mirando los ojos a la gente, que es lo que más nos interesa. Y respetando el apellido, ¿no? Y claramente. Por supuesto. O sea, claramente. Por supuesto.